Luego de que ayer en rueda de prensa mañanera las autoridades locales informaron sobre la pérdida de una querella por inconsistencias del área jurídica de la administración anterior, por lo que queden imposibilitados de recoger la basura en 10 rutas de la ciudad, incluida la zona turística y quinta avenida, labor que desde este lunes quedó a cargo de la empresa de recolectores de desechos sólidos y líquidos Redesol. Sin embargo, y como lo dijeron las autoridades locales, ningún representante de la empresa ha aparecido, mientras tanto esta que está obligada a recoger la basura ha incumplido hasta el momento. Mientras las autoridades locales están planeando la estrategia legal para poder hacer frente a dicha situación, por el momento legalmente no pueden intervenir, al mismo tiempo que nadie recoge los desechos, quedando como constancia las selfies tomadas por los turistas que atónitos toman fotos que luego cuelgan en sus muros y circulan por todo el mundo a través de las diversas redes sociales. Aunque algunos funcionarios recorren la zona al igual que diversos medios de comunicación, no les queda más que pasar tomando fotos para constatar el incumplimiento de Redesol mientras buscan el modo legal de resolver el problema que les heredó la administración pasada encabezada por Beristain. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.